Hola, hola y hola Te has enfocado completamente, no se enfoca Se me ha broto el zapato, vale? Hello Ah, pero no me lo has dicho Buen trabajo, dominará el mundo Ponte esto Que quede de aliento Que quede de aliento Calla Eli no Sigo hablando como un monton No, ya no Pasan antes de pincha Que dices Anda, quita La luz es nefasta Bueno Mira la cámara Pero no así Pero espérate Un bicho está bien batiendo tu cámara Pero que la tubería es el límite Uff, es que se te ve todo Vuelverá Si No Va a coger la del suelo O sea, la de la parte Cuidada Vuelve, vuelve Vamos a tapar mi cámara No se ve nada No se ve nada Ponte una parte de la Se te ha caído el monedero Se te ha caído el monedero Aquí ocurren sucesos paranormales Muy paranormales Vamos a ver la escalera El marco de la chimenea Y es como Oh yeah Son cuatro snacks Jugándote la vida No 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 3 4 6 6 8 9 11 11 12 13 14 15 15 15 15 16 ¡Gracias!